El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, Damián Miranda, informó que es favorable para este sector este periodo vacacional, sobre todo por la presencia del turismo nacional. Con la Semana Santa se repunta el turismo nacional y tenemos la ventaja de que tenemos el vuelo con Interjet, que realmente la gente que viene de México puede venir y disfrutar de la zona. Entonces, digo, también los cruces, digo, se aumenta la cantidad de gente que cruza de Playa del Carmen a Cozumel, entonces nos vemos beneficiados. Hay que recordar que este incremento es comparado a las ventas del año, o sea, tenemos picos de ventas en ciertos meses o ciertas semanas que son mayores que en otras semanas. No significa que la industria restaurante está creciendo comparado al año pasado. Apenas estamos recuperando nuestros mejores números, o sea, nuestros mejores números fueron hace, en el 2008 todavía había una recuperación. Realmente no hemos alcanzado esos números, sí ha habido una mejora, pero aún no nos recuperamos de esta situación general. Comentó que es posible que los restauranteros de la isla de Cozumel observen un incremento de hasta un 25% en sus ventas durante esta temporada, debido a la presencia del turismo de buen nivel económico. Mira, de la venta de ahorita yo creo que puede aumentar de un 20 a un 50% dependiendo de la ubicación del negocio. Entonces, si ustedes ven, normalmente los negocios que están cerca del ferry, cuando es la hora de cruce, mucha gente se queda para comer o para desayunar dependiendo del horario de cruce. En cambio, en otros, pues realmente como ya están más alejados de donde viene el flujo de gente, pues a lo mejor hay un incremento de un 20%. Así es, ahorita en estas semanas vamos a ver turismo nacional, o sea, normalmente, y también nos benefician los visitantes que son familiares de la gente local. O sea, digo, normalmente también, a veces eso no se refleja en la hotelería, pero sí se refleja en los comercios de venta de alimentos. ¿Por qué? Porque ustedes, o sea, llega a su familia y pues la sacan a comer por lo menos una vez a la semana o un domingo, salen a los negocios de alimentos a consumir. Como cada año, dijo que los restauranteros de Cozumel siempre aplican paquetes de descuentos e importantes promocionales a los consumidores y que en este año no será la excepción. Hay muchos negocios que durante todo el año para el turista nacional tienen casi siempre hasta un 25% de descuento y de ahí para abajo. O sea, el máximo que yo he visto en algún negocio es el 25%, el menos es un 5, un 10%. Entonces, ahí aplica si es en alimentos, en toda la cuenta o solo en bebidas. Entonces, realmente siempre hemos estado conscientes de la importancia de apapachar a los nacionales. Entonces, independientemente, ustedes pueden pasar a la mayoría de los restaurantes si tenemos descuentos para nacionales. Entonces, eso es un incentivo de apapacharlos. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Paul.